¿En qué continente está ubicado Venezuela? ¿En qué continente está Sudamérica o no? ¿Continente de Sudamérica? Correcto, el aplauso para el alcance. ¿Qué es el Nilo? Río. ¿Señora? Río. Un río, y la segunda pista es Río de Janeiro. La segunda pista Río de Janeiro, Sudamérica y Río de Janeiro. ¿Y con qué apodo se le conoce al exfutbolista Edson Arantes de Onás y Mento? Pelé. Pelé, correcto señora. Ahí están las pistas, Sudamérica y Río de Janeiro. Pelé, ¿cuál es el nombre del periodista que ahora tenés el honorato del apellido? Pablo. Pablo. La otra pista es Sao Paulo. Tiene Sudamérica y Río de Janeiro, Pelé y Sao Paulo. Señora. Brasil. Correcto, y los primeros puntos para usted. Flores. Por 60 puntos, Ador. Por 50. Primavera. Primavera, correcto. El aplauso para la gente. Floriolos. Orquídeas. Flores. Doña Carmen, correcto, son flores. 50 puntos más. Anillos. Pareja. Matrimonio. Correcto, señora. 50 puntos para la señora. Vamos a ver cómo está el puntaje, yo no me acuerdo. 50, 100 y 20. La señora tiene posibilidad, eh. Ya la señora ya no tiene posibilidad, eh. Pero igual hay que hacer el peño, señora. Heston. Wine. Se escribe Wine. Gable. Se escribe Gable. Stallone. Redford. Doña Carmen es la ganadora, la dormida, la que pasa a las finales para llevarte a la casa moderada. Aprete, por favor, aprete. Ahí tiene. La primera respuesta, o la primera pista, pierde una llave. En la segunda pierde dos llaves. En la tercera, una llave. En la cuarta, dos llaves. En la quinta, dos llaves. Y en la sexta, dos llaves. Si no contesta al final igual, yo le doy una llave. En la primera pista, es moti. Cine. Estados Unidos. Cantante. My Way. Fran Sinatra. Fran Sinatra, correcto, el aplauso de la carne. Me faltaba la voz. Dígame la primera llave. La... La diez. La número diez. Ahí está. Será la número diez. Póngala rápidamente. Para que veamos si la primera llave es la diez. No es. Lamentablemente la diez no es. ¿Qué otra llave va a elegir? La uno. Los extremos. Ahí tiene la llave número uno. Será la llave número uno. La tomboleta le puede entregar una casa tan nerviosa. No es la número uno. Vamos a la próxima. La ocho. Será la ocho. Será la ocho. No es la número ocho. Para llevarse una casa con la tomboleta. La llave número tres para llevarse una casa con la tomboleta. La última llave para llevarse la casa. Será la llave para llevarse la casa. Se ganaron la casa borrada completa. La tomboleta. La tomboleta le entregó la casa borrada completa. La segunda llave. También se tiene un fuerte aplauso a la familia que se llevó a la casa completa con la tomboleta.